Muchas gracias a Helga Gutiérrez por la bienvenida, por esas palabras de introducción. ¿Dónde se me hizo Helga? Ahí estás, te estaban tapando. Muchas gracias. Mira, qué motivación tan grande estar aquí en esta universidad, primero en compañía de los estudiantes, de los docentes, y sobre todo porque el mensaje que ustedes acaban de transmitir a través de la rectora es un mensaje de conocimiento, de entendimiento de los problemas internacionales, de su impacto sobre Colombia, de los temas que son importantes para nuestro país. Así que muchas gracias por esas palabras, muchas gracias por mostrarnos esta magnífica universidad que tiene una infraestructura envidiable. Yo la verdad felicito a las directivas, a los estudiantes, porque tienen un espacio que hay que aprovechar para esto, para educarnos, para mejorar, para tener más conocimiento. Y qué bueno saber que ustedes están haciendo convenios con el SENA y que aquí se formen los técnicos, los tecnólogos que realmente nos van a ayudar a empujar a este país, al progreso de Colombia. De manera que me siento muy afortunado de estar acá. Quiero agradecer muy especialmente la presencia del señor gobernador, del señor alcalde de Valledupar, de toda la bancada parlamentaria, los senadores, los representantes que nos han estado acompañando hoy, con quienes estaremos todo el día. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá. El mensaje que les traemos a la universidad, a los estudiantes, es un mensaje de optimismo, de confianza. Hay dos formas de hacer política. Hay formas de sembrar temores, de generar miedos, de buscar apoyos políticos sobre la base de la incertidumbre, sobre la base de los ataques. Y hay otra forma de hacer política, que es la política del optimismo, la política de la confianza, la política basada en la cohesión, la política basada en la unidad. Esa es la política que nosotros hacemos, es la política en la que nosotros estamos comprometidos, no la de los temores, no la de los miedos. Es la política de las oportunidades, es la política de la cohesión, es la política de la unidad. ¿Qué es lo que tenemos hoy en el país? Un país que ha avanzado, un país que ha progresado enormemente y especialmente en estos últimos seis años. Por donde se mire a Colombia, por el indicador que queramos utilizar, Colombia ha progresado. Somos un país hoy más próspero. Lo más importante, la reducción de la pobreza. Cuatro millones y medio de colombianos dejaron de ser pobres en los últimos seis años. ¿Qué quiere decir eso? Que su nivel de ingreso superó el mínimo necesario para suplir las necesidades más básicas, más elementales que tenemos todos los seres humanos. La alimentación, el vestuario, la vivienda. O sea, cuatro millones y medio de personas dejaron de estar en condición de pobreza e ingresaron a lo que podríamos llamar la clase media. Hemos logrado también grandes avances en materia de empleo. Se han generado en el país cerca de tres millones de empleos formales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando personas como ustedes, que están educándose aquí, salen a buscar empleo, no tienen que caer en la informalidad, en trabajos que no dan las más mínimas garantías, que no tienen un contrato, que no tienen la seguridad social. El empleo que se ha generado en Colombia ha sido un empleo formal. Y eso no ha sido una casualidad. Eso ha sido el resultado de políticas deliberadas para lograr ese objetivo. Las cosas no pasan por azar. Las cosas pasan cuando uno se propone hacerlas. Todo esto en Colombia lo ha ayudado y lo ha apoyado enormemente el fenómeno que tuvimos durante la primera parte de estos años de altos precios del petróleo. El petróleo nos dio unos recursos adicionales que nos permitieron avanzar muchísimo en infraestructura, en educación, en inclusión social. El petróleo canalizó unos recursos hacia el gobierno que nos permitieron, por ejemplo, que la salud le llegara a todos los colombianos. Hoy todos los colombianos tienen cobertura de servicios de salud, bien sea con el régimen contributivo, los empleados, o en el régimen subsidiado, quienes no tienen un empleo que ofrezca el beneficio de salud. El 100% de la población tiene esa cobertura. Pero más importante que eso, es la misma cobertura, son los mismos beneficios. El plan que cubre a las personas que están en el régimen subsidiado es idéntico a las personas que están en el régimen contributivo. Tiene exactamente los mismos servicios. Eso se logró en parte por esa prosperidad. Pero como sociedad, el avance, ¿para qué nos ha servido? Para ser conscientes de que podemos progresar, para ser conscientes de que tenemos la fuerza y la capacidad de avanzar como país. Pero también, como somos una sociedad que tiene ambiciones, que tiene aspiraciones, estos avances nos han puesto la base, el punto de partida para querer más, para querer seguir progresando. Aquí miramos todo lo que hemos hecho y nos sirve para sentir que ha habido realizaciones, para sentir que hemos podido progresar, pero sobre todo para crear nuevos sueños, para crear nuevas aspiraciones. Entonces, cuando recorremos a Colombia, lo que vemos es un país lleno de aspiraciones, ganas de progreso, ganas de avanzar. Hay muchas necesidades, queremos tener mejor infraestructura, queremos tener mejor educación, queremos tener todavía un mejor régimen y un servicio de salud, queremos seguir progresando, queremos tener mejores empleos. Y lo importante es decir, eso lo vamos a lograr, lo estamos logrando, a pesar de los retos. Los retos lo que nos han, es fortalecido para crecernos. ¿Cuál es el reto más grande que tenemos hoy en la parte económica? Bueno, el petróleo que estaba 100 dólares por barril, se bajó a precios que están hoy por los 43 dólares por barril. ¿Qué significa eso para el gobierno? Que perdió una fuente muy importante de recursos. Para que ustedes tengan una idea, en el 2013, el 20% de los ingresos del gobierno venían del petróleo. Eso, este año va a ser cero, y el año entrante, cero. No vamos a recibir un solo peso del petróleo. ¿Qué significa? Que tenemos que acomodarnos a esa realidad. Es como a un hogar, a cualquiera de nuestras familias, que se pierde una fuente de los ingresos. Pero el hogar tiene que sobreponerse y tiene que acomodarse. ¿Qué es lo primero que hace el jefe del hogar? ¿Qué es lo primero que hace? Reduce gastos. Reduce gastos. ¿Cuáles gastos? Los que sean menos prioritarios. ¿No? Lo primero que se recorta es… Hombre, si teníamos el aire acondicionado prendido a las 24 horas, vamos a pagarlo unas horas. Si la ducha se demoraba cinco minutos, ahora vamos a hacer una ducha de dos minutos. Vamos a empezar a ahorrar. Y eso es lo que hemos hecho en el gobierno. ¿Pero para qué? Para poder seguir mandando todos los hijos al colegio o a la universidad. Para seguir teniendo la alimentación, para seguir teniendo la salud. Lo prioritario. Eso lo hemos llamado austeridad inteligente. Austeridad inteligente. Es decir, apretarnos el cinturón, pero manteniendo las prioridades básicas. ¿Cuáles son las prioridades más importantes? ¿Qué es lo que hemos nosotros considerado en el gobierno que es lo prioritario? El éxito de nuestro país ha estado asociado a la reducción de la pobreza. Y por eso nosotros decimos, eso no podemos reversarlo. Entonces, le damos prioridad a todos los programas que apoyan a los colombianos más pobres. ¿Cómo le llegamos a los colombianos más vulnerables? ¿Cómo les hemos ayudado a salir de la pobreza? Programas como Familias en Acción, con un subsidio que le llega cada dos meses a las mujeres cabeza de hogar por cada hijo que tienen en edad escolar. Subsidios como el del programa Colombia Mayor. A cada colombiano en la tercera edad de más de 65 años le llegamos todos los meses con un subsidio de 65 mil pesos. ¿Cómo hemos ayudado para que más colombianos salgan de la pobreza hoy y se mantengan por fuera de la pobreza a lo largo de toda su vida? Con un programa que lidera la primera dama, de cero a siempre, que le da a los niños entre cero y cinco años una atención integral. Estimulación, alimentación, actividades lúdicas, para que estos niños a los cinco años ingresen a la educación básica en plenas capacidades. Esa es una forma muy efectiva de erradicar la pobreza hoy y al futuro en la vida de estas personas. Entonces, a eso le damos prioridad en nuestro presupuesto. Y también nos interesa mucho el progreso en materia de infraestructura, porque la infraestructura es lo que permite que los negocios prosperen. Es un habilitador, es un facilitador. Entonces, si tenemos mejores carreteras, vamos a tener empresas más competitivas. Vamos a apoyar la generación de empleo. Entonces, por eso hemos invertido fuertemente en los programas de infraestructura, las llamadas 4G. ¿Qué significa esto? Recursos del gobierno a apoyar la construcción de estos proyectos. Aquí en el Departamento del Cesar, pues hay buenos ejemplos de los proyectos de las APP, particularmente la APP Cesar Guajira. Pero tenemos proyectos por todo el país. Y también hemos apoyado decididamente los programas de vivienda. ¿Cuál es la forma más efectiva de que los colombianos tengan una vivienda propia? Es decir, vamos a subsidiar la tasa de interés para que quien toma un crédito para comprar una vivienda tenga que pagar una cuota menor. Y ese subsidio es mayor para las personas de muy bajos ingresos. Y para llegar a las personas en la clase media, el subsidio de la tasa de interés es de dos y medio puntos. Pero puede llegar a ser de cinco puntos para la vivienda de interés social. Cinco puntos de la tasa de interés de descuento que pone el gobierno sobre lo que cobran los bancos. Y adicionalmente, a personas de menores ingresos le damos un subsidio inicial, que puede ser de 15, en algunos casos hasta 19 millones de pesos, para que puedan comprar una vivienda. Entonces, esas son nuestras prioridades, están reflejadas en nuestro presupuesto. Presupuestar es priorizar. Estas propuestas en materia de presupuesto las somete el gobierno a consideración del Congreso de la República. Y en una primera instancia, a las comisiones económicas. El Departamento del Cesar está muy bien representado en esas comisiones económicas. Y por ende, ahí tenemos siempre el interés de la bancada para apoyar las iniciativas del Departamento. ¿Cuáles son las principales iniciativas en el Departamento? ¿Qué es lo que nosotros más queremos impulsar? La educación superior, con la Universidad Nacional. La infraestructura. Nos interesa muchísimo una vía que va a ser una diferencia gigantesca para redimir el potencial agrícola del Departamento, que es la vía entre Cuatrodientos y Codasi. Nos interesa enormemente. El transporte masivo en la ciudad de Valledupar. ¿Por qué es tan importante el transporte masivo? La falta de un buen sistema de transporte es como un impuesto que tenemos que pagar todos. Porque si tenemos una jornada laboral de ocho horas, pero para llegar al trabajo nos demoramos una o dos horas, por no tener un buen sistema de transporte, es como que perdiéramos de esas ocho horas dos horas. Eso es como un impuesto. Entonces, por eso hay que pensar ante todo en facilitar los sistemas de transporte masivo. y queremos que el sistema de transporte masivo de Valledupar sea una realidad y que podamos llegar a los barrios que están más lejos, donde se están construyendo, entre otras cosas, las viviendas gratuitas o donde ya se entregaron una parte importante de las viviendas gratuitas. Entonces, como ustedes ven, nosotros queremos, desde esta visión de país, poder aterrizar en lo local y resolver los problemas que tienen las comunidades directamente. ¿Cómo lo vamos a hacer sin los recursos del petróleo? Vamos a tener que hacer un enorme esfuerzo por priorizar y vamos a tener que hacer un esfuerzo a futuro también por conseguir unos recursos adicionales. Pero tenemos una gran oportunidad, una oportunidad de oro, una oportunidad que no se nos había presentado en doscientos años de nuestra historia. Colombia, una oportunidad que nos va a permitir no un cambio de tiempos, sino va a ser un verdadero tiempo de cambios y es la paz. Colombia, por donde se mire, ha estado muy afectada por el conflicto. Yo siempre, en los escenarios internacionales, para ilustrar lo costoso que ha sido el conflicto para Colombia, pongo el ejemplo del departamento del César. ¿Y por qué pongo ese ejemplo en los escenarios internacionales? Porque es palpable, es tangible, es visible. Antes de que el conflicto en Colombia se escalara, el César era una enorme potencia agrícola. La mayor parte del departamento estaba cultivado. El cultivo del algodón era una fuente de ingresos muy importante para el departamento. Vino el conflicto. El departamento fue azotado por la guerrilla, por los paramilitares. Espantó la inversión. La gente se salió de sus fincas. La gente se tuvo que ir, se tuvo que venir a Valledupar o se tuvo que ir a Bogotá y se dejó de invertir en el campo por el conflicto. Esa inversión va a volver. ¿Por qué? Porque con seguridad, con confianza, con tranquilidad, vamos a volver a aprovechar ese potencial. Las tierras están ahí, las tierras no se han ido. Las tierras son fértiles. Obviamente tenemos que hacerle mejor infraestructura, riego, mejores vías, mejores tecnologías, maquinaria, pero la tierra está ahí. Por eso la paz nos va a traer esas oportunidades. Y pensemos en algo más. Otro de los ejemplos que siempre utilizo para mostrar lo costoso que ha sido para Colombia el conflicto tiene que ver con el turismo. ¿Qué tiene Colombia que envidiarle a nuestros vecinos que reciben dos o tres veces más visitantes por año, como Costa Rica, que tiene el ecoturismo, como República Dominicana, que tiene las playas, o como el Perú, que aprovecha muy bien, como un modelo, todo el turismo en la zona andina? ¿Qué tiene Colombia? Yo le pregunto a ustedes, ¿qué tiene Colombia para envidiarle a esas potencias turísticas? Nada. Por el contrario, aquí tenemos todo eso. La biodiversidad de uno, las playas del otro, la zona andina del otro. ¿Por qué no nos llegan los turistas? ¿Por qué no nos llegan? Por miedo. Es más, miedo muchas veces alimentado por sus propios gobiernos, porque no son pocos los países en el mundo que expiden una especie de advertencias a sus conciudadanos para que no viajen a Colombia. ¿Por qué? Porque a Colombia lo tienen en una lista de países en conflicto. ¿Por qué? Porque Colombia ha tenido un conflicto, porque Colombia no ha resuelto el conflicto, no lo ha cerrado. Ha mejorado las condiciones de seguridad en el país indiscutiblemente, pero no ha acabado con el conflicto, no ha acabado con el riesgo, no ha acabado con el peligro. Entonces, firmada la paz, empezamos a salir de esas listas y empiezan a llegar los visitantes. Entonces, yo me pregunto, ¿a dónde van a llegar los visitantes? ¿Qué van a querer ver? ¿Van a querer ver nuestra cultura, nuestra riqueza, nuestra biodiversidad? ¿Cuántas personas en Colombia conocemos la belleza de la Sierra Nevada de Santa Marta? Muy pocas. ¿Cuántas personas en Colombia han recorrido la serranía del Perijá? ¿Cuántas? Una serranía que es un ecosistema propio, que tiene además todos los climas, toda la gama. Muy pocas. ¿Por qué no hemos podido aprovechar ese turismo? Pero lo vamos a aprovechar. Una sociedad en paz no va a permitir aprovechar todo ese potencial. ¿Y qué significa más turistas? Más empleo. Aquí en Valledupar, cuando viene el Festival Vallenato, se llenan los hoteles, la gente alquila sus apartamentos, los restaurantes no dan abasto. Pero eso dura una semana. Necesitamos eso todo el año. Necesitamos que las personas vengan a ver la cultura vallenata todo el año. Pero para eso necesitamos infraestructura. Necesitamos el centro cultural, donde se pueda apreciar la cultura vallenata, donde se pueda escuchar la música vallenata. Necesitamos... Ese auge que vive Valledupar en los días del Festival, necesitamos vivirlo todo el año. Para que se genere ingreso, para que se genere prosperidad. Por supuesto, señor gobernador. Por supuesto. Entonces, la paz es nuestra oportunidad. La paz nos va a dar recursos. Porque la paz nos va a permitir desarrollar mejor nuestro potencial. No sólo el tema agrícola, no sólo el turismo. Pensemos también, por ejemplo, en qué hay potencial con nuestros recursos naturales, que no los hemos podido aprovechar completamente. Hay zonas del país que se dice que tienen una enorme riqueza petrolera, pero nadie se ha atrevido a ir a explorar. Por temor, vuelve el tema del miedo. Por ejemplo, en toda esa área del departamento del Caquetá, en la zona del Caguán, se dice que hay mucho petróleo. Se dice que hay mucho petróleo en el Putumayo. Pero necesitamos seguridad también para poder llegar a aprovechar. Entonces, la paz nos va a dar prosperidad. Hay un debate académico de cuánto más va a crecer Colombia por cuenta de la paz. Y 50 años de conflicto han dado tiempo suficiente para que haya cantidades de trabajos, de estudios, de análisis, de documentos sobre los costos del conflicto. Y yo les digo una cosa, ninguno de esos estudios, ninguno, se baja de un por ciento adicional de crecimiento por año. Mínimo, mínimo, mínimo. Hay unos más optimistas que dicen que con la paz podemos crecer 4, 5 por ciento más. Pero seamos prudentes y conservadores, 1 por ciento más por año. Bueno, eso es suficiente para cambiar nuestras vidas, para que progresemos más rápidamente. Y eso es lo que nos va a dar la paz. Por eso, no nos dejemos llenar de miedo, no nos dejemos llenar de temores. La paz es la oportunidad. No dejemos que la paz caiga en esa bolsa donde se trata de frenar el crecimiento del país a punta de argumentos que tienen que ver con quedarnos pensando en el pasado, quedarnos pensando en que la guerra se puede resolver, el conflicto se puede resolver con las armas. Eso no va a pasar. El conflicto se resuelve en una negociación. Y en una negociación donde hay que hacer transacciones, pero donde al final se le da el mayor peso a lograr la paz con una dosis de justicia, es decir, sin impunidad. Y eso es lo que se está logrando. Y por eso es tan importante apoyar la paz, tan importante apoyar el plebiscito, porque nos va a ayudar a todos a progresar más rápidamente. ¿Y qué más que el progreso que va a traer aquí en el Departamento del César como el ejemplo emblemático de lo que se logra con la paz en todo el país? Porque el Departamento del César ha sido tal vez uno de los departamentos más golpeados desde la sierra, desde la serranía, desde el sur, por la derecha, por la izquierda, por todos los sectores. Entonces, tenemos que buscar esa reconciliación y aprovechar que tenemos hoy una oportunidad que hemos buscado durante 30 años en Colombia y está ya a punto, a punto de convertirse en realidad. Nos falta una parte, nos falta sobre todo ese elemento fundamental que es el apoyo popular, porque el presidente Santos lo dijo, lo que se acuerde será sometido a consideración de todos los colombianos en un plebiscito. Ese es el momento en el que todos tenemos que volcarnos a dar nuestro punto de vista. informémonos. Miren, acaba de suceder un referendo en el Reino Unido sobre si el Reino Unido debía mantenerse o salirse de la Unión Europea. Contrario a lo que se pensaba, a lo lógico, decidieron salirse de la Unión Europea. Decidieron salirse de la Unión Europea. Después han venido muchas recriminaciones de que por qué se tomó esa decisión, de que si no hubo la información suficiente. En la página del buscador de Internet de Google, en los días siguientes al referendo, la pregunta más frecuente hecha por los británicos, la pregunta más frecuente hecha en Google después del referendo, no antes, después es ¿qué es la Unión Europea? Se hicieron la pregunta demasiado tarde. Preguntemos de nosotros acá ¿qué es la paz? ¿y qué nos va a dar la paz antes de votar? No después, no después de perder esa oportunidad. Hicieron también en Inglaterra unas encuestas sobre cómo había votado la población por edades el referendo ¿y qué encontraron? Los jóvenes votaron mayoritariamente a favor de quedarse en la Unión Europea. Los jóvenes como ustedes. ¿Por qué votaron así los jóvenes? Porque los jóvenes estaban aprovechando la oportunidad de educarse en Inglaterra y trabajar en Europa continental o de estudiar en una universidad en Europa y trabajar en Inglaterra o de viajar. Su vida es global y tenían perfectamente ya incorporada en sus vidas esa integración. Las personas de más edad votaron a favor de salirse de la Unión Europea. Entonces es muy importante que los jóvenes y por eso estamos aquí rectora hoy en una universidad sean quienes votan mayoritariamente porque yo les quiero decir una cosa ¿quiénes van a gozar de un país en paz? ¿Nosotros? Usted muy generosamente no quiso decir mi edad pero acabo de cumplir 54 años. ¿Nosotros o estos jóvenes que tienen 20 años que les queda una vida por delante? Son los jóvenes los que más van a aprovechar el país en paz y los que vienen después. Bien dicho senador Géneco así es y los que vienen después todos todos pero entonces démosle esa oportunidad a los jóvenes informémonos antes de votar acabemos con esos miedos. Anoche me puse tarde al llegar a mi casa a ver los discursos que se pronunciaron en las últimas dos semanas en las convenciones tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata para la designación o escogencia de sus candidatos presidenciales. y evidentemente esto que estamos viendo en Colombia el discurso del miedo y el discurso de la oportunidad se reproduce allá en los Estados Unidos. Está el discurso del miedo el discurso de la estrategia de aislarse atrincherarse y el discurso del optimismo de que podemos ser una sociedad incluyente una sociedad donde cabemos todos de todas las razas de todos los géneros con tolerancia que eso es lo que nos hace fuerte y yo creo que ese es el discurso de la paz un discurso incluyente me decían que ayer en un acto en el club Valledupar se estrecharon la mano un hijo de Jorge 40 y el hermano de Simón Trinidad eso es eso es lo que necesitamos en Colombia de que nos sirve unos 30 años más de guerra que vamos a resolver con 30 años más de guerra nos sirve que se den la mano que se estrechen la mano y que el país pueda avanzar hacia la reconciliación sin impunidad sin impunidad con un sistema de justicia especial donde hay unas penas reducidas a quienes digan la verdad pero a quienes no digan la verdad obviamente las sanciones completas eso es lo que necesitamos en Colombia por eso tenemos una justicia transicional para poder lograr esa paz termino con lo siguiente un referente de la política internacional es el expresidente Felipe González que condujo los destinos de España durante 14 años y fue un líder de la oposición en la época de Franco líder del partido socialista vino hace poco a nuestro país dio una conferencia que dijo Felipe González dijo yo soy un extranjero opino con libertad y con autonomía y ajeno a los debates políticos del momento en Colombia desde hace 30 años todos los presidentes de Colombia todos los presidentes de Colombia le han pedido ayuda o le pidieron ayuda a Felipe González en diálogos de paz todos sin excepción 30 años y dijo esta es la primera vez que en esos 30 años veo una luz veo una posibilidad es la vez que está Colombia más cerca no la desaprovechen todos los presidentes de Colombia la han querido todos le han pedido ayuda entonces desprendámonos de las rivalidades de los celos pensemos ante todo en la patria en los jóvenes en las generaciones futuras es el momento en un proceso de paz que ha sido conducido de una forma ejemplar seria una forma impecable entonces ese es el mensaje y aquí se juntan los dos grandes momentos el momento de la paz y el momento de una economía que requiere de ese estímulo de la paz para seguir prosperando lo que nos dio el petróleo como recursos para empujar esta economía nos lo va a dar ahora la paz esa es la propuesta que le estamos haciendo a Colombia entonces y les quiero decir que el modelo impulsado por la paz es un modelo que tiene muchas ventajas porque es un modelo con más capilaridad apoya el emprenderismo en la agricultura en la industria en el turismo genera más empleo nos vuelve un país más competitivo es decir y con esto termino el modelo apoyado con los altos precios del petróleo es como un avión que tiene unos motores más o menos regulares pero que trae atrás un viento de cola que lo empuja y ese viento de cola es los precios altos del petróleo que vienen de otra parte eso no depende de nosotros de la China del Medio Oriente vienen los altos precios del petróleo pero nos empujan pero cuando se quitan esos vientos pues el avión empieza a perder fuerza el modelo basado en la paz es un modelo propio donde lo que tenemos son unos motores muy potentes no prestados nuestros del propio vigor de nuestra economía eso hace que sea un modelo más duradero más sostenible que no esté tan a la suerte de si el precio del petróleo subió o bajó de lo que no, es un crecimiento entre nosotros generado por nosotros por nuestras propias fuerzas esa es la transición que está haciendo el país y vamos camino a un país con fortaleza con mucha capacidad de crecimiento pero sobre todo porque hemos desarrollado o vamos a desarrollar unos nuevos sectores en la economía que son los sectores donde está el empleo de todos estos jóvenes que se están educando y preparando aquí en la Universidad Ariandina esa es la invitación que les queríamos hacer ese es el mensaje que queríamos darle y decirles que aquí ante todo y piensen ustedes en la vida los logros son un trabajo en equipo no son de individualidades y sobre todo en lo nuestro en la función pública es un trabajo en equipo y lo que hemos hecho en materia económica en materia de prosperidad es porque hemos formado muy buenos equipos con quienes quienes hacen parte de nuestro equipo director técnico el presidente Juan Manuel Santos que nos coordina y nos orienta pero tenemos equipo donde para lograr muchas de estas iniciativas para volver realidad muchos de nuestros sueños el congreso ha sido fundamental y yo quiero aprovechar y agradecerle aquí a toda esta bancada a todos los aquí presentes porque nos han ayudado enormemente y segundo ¿cómo hacemos nosotros para entender las necesidades de la gente si no es a través de nuestros alcaldes? si no es con ese polo a tierra así que Tuto muchas gracias usted es el mejor vocero de las necesidades de todos los vallenatos y con todos los gobernadores y en particular Frank muchas gracias a usted muchas gracias porque a través de usted nosotros hacemos mucho más en el departamento del Cesar ese es el equipo con el que trabajamos es un equipo que lo que hace es darle bienestar poder dar realizaciones y poder pensar en grande poder soñar con un país cada día mejor de manera que es un trabajo en equipo es un trabajo con un buen líder que nos orienta que nos da las prioridades que nos da los referentes pero sobre todo aquí todos sumando para dar los resultados que todos ustedes desean y aspiran muchas gracias 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 Gracias.